Bueno, pues ahorita vengo de Chente Y como buen jalisciense Esta bonita canción El Tapatío ¡Hoy! ¡Ja, ja! ¡Hola, Gerardo! Me dicen El Tapatío Porque yo me crié en Gálisco Entre praderas y ríos En los altos y en los riscos De raro y de tequilero Me convertí en un charro Porque amanzó hasta becerros Y de boboca de jarro Me dicen El Tapatío Porque yo me crié en Gálisco Entre rosas y el grosío Besando de pico en pico Me dicen El Tapatío Los mismos yeguas que mulas Las amanzó con manganas Y no necesito ayuda Porque siempre traigo ganas Con mi voz le brinco un chivo Que la esquina es de un toro Y si quieren se lo afirmo Y verán que no le corro Me dicen El Tapatío Me dicen El Tapatío Porque yo me crié en Gálisco Que porque no tienen frío Si las beso como redisco Me dicen El Tapatío Les llevo mis serenatas Con violines y guitarras Pa' que suspiren las chatas De atrás de sus ventanas Pa' que no suspiran lloran Otras muerden el remozo Pero pa' que se torturan Si aquí está su cariñoso Me dicen El Tapatío Me dicen El Tapatío Porque yo me crié en Gálisco Como el águila con frío La serpiente se echa el pico Me dicen El Tapatío Ay, 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 ay Muchísimas gracias ¡Bravo! 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 Y bueno, nuevamente yo me regreso al cielo Pero los dejo con buenas manos porque viene una sorpresa Pero mientras, mi compadre, mi primo, el indio, Nicacio ¡Oh! Ese aplauso para Vicente Fernández